Bienvenidos a todos a Nexo Digital Noticias. Iniciamos con lo destacado del día. En Balao, provincia de Guayas, elementos del GIR realizaron una detonación controlada de un explosivo, mismo que habría sido arrojado en el centro de salud de la zona. En más noticias, la votación en el exterior para la consulta popular será presencial, informa Alejandro Dávalos, viceministro de Movilidad Humana. A través de 65 oficinas populares que comprenden las 101 zonas electorales en el exterior, distribuidas en tres circunscripciones. La primera, Europa, Oceanía y Asia, con 261 mil electores. La segunda, Canadá y Estados Unidos, con 136 mil electores. Y la tercera, América, Caribe y África, con 30 mil electores. Cabe precisar que 429 mil 165 migrantes ecuatorianos están empadronados. En otra noticia, Jaime Nebot, exalcalde de Guayaquil, se pronunció hoy sobre las investigaciones de la Fiscalía que involucran a Pablo Muentes, exlegislador del Partido Social Cristiano. La señora fiscal de la Nación ha hecho acusaciones graves a Pablo Muentes. Eso está en manos de la justicia. Nadie está por encima de la ley. No vamos, nunca lo hemos hecho, a interferir. Corresponde a la señora fiscal probar sus acusaciones, a la persona acusada defenderse y al juez sentenciar dentro de la ley, sin temor ni favor. La pregunta es, ¿por qué se calumnia o se trata de involucrar al Partido Social Cristiano? ¿Cuál es la principal acusación de los calumniadores? Que el Partido Social Cristiano controla al Consejo de la Judicatura y a través del Consejo de la Judicatura maneja la justicia a cambio de favores. Vamos a hablarlo claro. Controlamos el Consejo de la Judicatura. Hemos sido claros desde hace años que esa institución, así como el Consejo de Participación Ciudadana, jamás debieron de existir y deben desaparecer. ¿Cómo? Lástima que no se pueden, reformando la Constitución. Y desgraciadamente en esta consulta no se pregunta sobre eso. Segundo, ¿quién y cuál es el partido que ha estado en los tres juicios políticos contra el Consejo de la Judicatura buscando la destitución de sus integrantes? El Partido Social Cristiano. Terminamos de igual manera con Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano, quien se refirió sobre si Jan Topic será el candidato de la presidencia por el partido en las elecciones de 2025. Hace apenas dos días tuvimos una amplia reunión con Jan Topic. Él ha sido claro en su disposición de servir al país a través de una candidatura presidencial. Topic es un hombre que es un experto en seguridad y además tiene el valor para implementar una medida drástica dentro de la ley, por supuesto, para acabar con la delincuencia. Es una persona que sabe de economía, que sabe de finanzas públicas y privadas, tiene títulos suficientes en teoría y tiene una práctica en el ejercicio de sus negocios. Y además tiene un amplio sentido social.